Caminos al Cerro Penitente. Este es el lado de Quebrada de Alvarado. Al frente están los cóndores. Allá está la Piedra del Indio para escalada. Y aquí ya estamos alcanzando altura. Esa cumbre en la campana tiene una vista distinta a lo que se ve de ella alemana. En esa dirección vamos. Hacia Los Penitentes.